Dios me bendiga Dios es bueno Me da tristeza y dolor Como se pierde la semilla Ya no estamos dando frutos Y colocados en la viña He visto entre las iglesias El cristiano carretilla Que hay que cargarlo Empujado para abajo y para arriba Empujado para la iglesia Para doblar las rodillas Empujado para las campañas Y también para las vigilias Y hay que cargarlo Empujado igual que la carretilla Empujado para la iglesia Para doblar las rodillas Empujado para las campañas Y también para las vigilias Y hay que cargarlo Empujado igual que la carretilla Hermano congregate Mi hermanito velate Anda a las campañas Para las vigilias Evangelizar A leer la Biblia Con carretilla Que Dios bendiga a todos los hombres de zona Van Jaime en paz puerta Música de nuestro folklor Dos enfermeros de su paz Del cristiano carretilla El demonio de flojera Y el demonio de mentira Por causa de la flojera Del creyente no se humilla Y el consejo del pastor Le molesta y le fastidia Dos enfermeros de su paz El cristiano carretilla El demonio de flojera Y el demonio de mentira Por causa de la flojera El creyente no se humilla Y el consejo del pastor Le molesta y le fastidia No fui para el culto Para la vigilia Yo tengo un dólar Aquí en la barriga Lo siento a su lado Sobre la costilla Cuando lo escuchas en eso Diga, ese es carretilla No fui para el culto Para la vigilia Yo tengo un dólar Aquí en la barriga Lo siento a su lado Sobre la costilla Cuando lo escuchas en eso Diga, ese es carretilla Pero desde allí De su casa Reprenda el cristiano carretilla Demonio de carretilla Lo echamos buena En el nombre de Jesús Y declaramos Ahora luz del mundo Esforzado en la obra de Dios Estamos contentos Desde el aposento alto Por Tugueso Buenares Si deja de congregarte La bendición se retira Y son muchos los problemas Que vienen para tu vida Hay que buscar al Señor Así lo dice la Biblia Despójate de estas cosas Y verás que cambia enseguida Te voy para el culto Para la vigilia Adora al Señor Mi alma se humilla Ya no estoy de pie Lo hago de rodillas De este mismo momento Dejo de ser carretilla Te voy para el culto Para la vigilia Adora al Señor Mi alma se humilla Ya no estoy de pie Lo hago de rodillas De este mismo momento Yo voto La guerra Mi alma se humilla Mi alma se humilla Ya no estoy de pie Lo hago de rodillas